Last Christmas No desrecuerdo fugaz Tu piel en mi piel Tu voz y la paz Mirar Las horas pasar Soñarte De madrugada Oh, oh, oh Yeah Oh, oh Aparece luz en tu espalda Las caricias son nuestra almohada Hace un año cruzabas la puerta Me entregaste toda tu fuerza Desde entonces voy de tu mano Entre risas, noches y abrazos Lleve a veces, llueve en tus manos Aprendemos a andar entre charcos Last Christmas Recuerdo fugaz Hay magia sin fin En cada ciudad Mi amor Llegaste sin más Tormentaron mil estrellas Last Christmas Recuerdo fugaz Recuerdo fugaz Tu piel en mi piel Tu voz y la paz Mirar Las horas pasar Las horas pasar Soñarte De madrugada No recuerdo Esa mirada Esa mirada Cada gesto Oh, 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 oh Last Christmas No recuerdo fugaz Hay magia sin fin Hay magia sin fin En cada ciudad De madrugada Oh, 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 oh Oh, de maruga, de maruga Oh, de maruga Oh, de maruga Oh, last Christmas